La Policía Metropolitana de Cartagena logró la captura de un sujeto que sería el responsable de un robo a un local comercial en el barrio Marbella. Según la versión que manejan las autoridades, luego de que el propietario del lugar cerrara el negocio, alias el PES, como fue identificado el hombre, ingresó y se llevó consigo varios elementos del interior de la tienda. Con la denuncia de los vecinos, la policía desplegó un operativo de registro y control en horas de la madrugada cuando sucedieron los hechos. El PES deambulaba con varios sacos en la espalda en la playa de las Tenazas y fue ahí requerido por los uniformados, quienes hallaron en su poder una caja registradora, un computador portátil, cinco botellas de licor de diferentes marcas y 30.000 pesos en monedas. El capturado con los elementos fueron dejados a disposición de la Fiscalía por el delito de hurto calificado.